hola amigas y amigos como están como están ahora déjenme acomodar mi pelazo ya vengo en otro plan más fresco este pues sí aquí estoy no sabía que iba a jugar hasta que se me apareció aitana fan pan me dijo oye no íbamos a jugar fornite y le dije aitana en serio y me dijo sí y le dije pues va y pues miren aquí estamos no sé no se preocupen los que no quieran no puedan estar aquí miren si quieren váyanse a dormir esto va a ser nomás de relajo vamos a ganar eso sí oye aitana por favor podrías prender el aire porque diga el ventilador por favor eso sí a ver por favor amigos saben por qué muchas veces no hago player alien a estas horas porque no los quiero desvelar los que tengan pero es sabadito verdad o me equivoco es sabadito los que tengan cosas que hacer por favor descansen duerman sueñen bonito y les quiero avisar otra cosa ahorita con lo que me estoy con lo que me estoy liando es este con 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 este la gráfica amd entonces puede ser que el directo se vea un poco la guiado de repente que de repente se vea la guiado este así que en serio este directo aunque seguramente vamos a ganar este no no se preocupen mucho no se lo tomen muy muy a pecho mis queridos amigos mis queridas amigas y amigos porque como les comento pues es puro relajo gozo de tejote cuando necesites la información de los perros me me dices y te mando todo lo necesario en disco mi hermano por supuesto pero me gustaría tú haces vídeos no me gustaría que lo hicieras salud aitana salud este yo no puedo yo no duermo en la noche no hay que recuperarse por la hora no hay que preocupar no hay que preocuparse por la hora pues el masa bienvenido buenas madrugadas como están amigas y amigos 15 personas lindas unos unos 12 likes muchísimas gracias ya miren ya estoy abriendo for night este puede ser que se vea de repente la guiado a la madre creo que hay una descarga 48 megabytes me dice aquí me dice aquí 48 megabytes no pero ya está ya 97 ya ya está ya está a ver el aire acondicionado veo que no ventila no sé está como trabado este entonces mis queridos amigos este voy a estar checando a ver a ver si se ve muy laggeado porque estoy usando la gráfica para lo para el juego la voy a usar para el juego y la voy a usar también para cómo se llama para transmitir entonces puede ser que se vea un poquito strange vale este seguramente vamos a ganar yo sé lo que les digo porque nos vamos a rifar nos vamos a reventar a unas vamos no funciona a unas cuantas personillas bien machín otra cosa otra desventaja es que es que los comentarios los voy a ver aquí en el celular por lo que no estoy muy seguro de que alcance a leer todos miren lo voy a poner aquí en mi pierna en mi pierna lo voy a poner en mi tierna en mi tierna pierna a ver ya estoy ejecutando el for nice estoy minimizando esto mis caras de de la porch a ver cierre 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 ahora vamos a quitar esto ver no ver otra cosa es que algo que me dijo aitana me dijo oye pero no crees que no crees que tu fa tu falla gráfica que tu gráfica falle le dije no lo sé no lo sé mi querida aitana entonces oh my god nos vamos a reventar unos fornites a ver aquí veo todo bien veo la música tal vez un poquillo alta este vamos a bajarle un pelán un pelán más al 1 al 1 no exageres que quiero si quiero música y chon ahí está ahí hay musiquita suena la musiquita un poco el fornites va a sonar machín creo yo y miren aquí los voy a leer en el celular en el celuloide nim y el minecraft brother el minecraft también me lo han estado pidiendo unos amigos y este y ya se viene el minecraft ya se viene de regreso el minecraft y toda esa cosa abel josué es el que me lo pide fíjense abel josué este acepta mi solicitud andaba jugando ahorita pero como te llamas bro como te llamas mi bro ahora vamos a minimizar esto vamos a cambiar lo malo es que no puedo es que podría conectar el otro monitor y ver todo acá pero no no lo quiero hacer a ver ahí chana y invitar al grupo a etana ni juega con subs que te parece si lo hacemos temprano porque ahorita no sé si esté muy chido con subs mutea el dónde lo tienes ya a era me tenías en el micro a en fornite ok ok todo listo y estoy listo tú estás lista te vas a comprar algo en la tienda eres rica de pavos pues ya estamos listos para echar la primera partida ya saben que la primera está heavy esta perra está pesadilla 25 niveles no me venden niveles del pase de batalla esta si la quisiera comprar 70 80 pesos no mejor me compro unos chetos una unas cosillas por ahí pues ya estamos listos mis amigos a ver cómo se escucha aquí estoy escuchando estoy monitoreando todo por acá dice nim que skins tienes enséñalas ahorita les enseñó rey 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 en lara rey en lara a ver estoy escuchando estoy escuchando se escucha un poquito machin un poquito machin a dónde a las montañas a ver voy déjenme déjenme bajarle un poco se escucha un poquito machin ahí está tal vez con eso sea suficiente y listo ya caíste y listo ya caíste ahí te voy vas a llegar a las montañas oh my god o ah y 2 o 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. ¡Ay! ¡Y! Tercer lugar. Casi lo reviento. Casi lo reviento. No, es que apretaste otra tecla sin querer y... se escucha la grosería. ¡Perdón, amigos! Es que... ¡Ay! Aitana... Ah, te estabas curando, ¿verdad? Ay Dios, es la de calentamiento Amigos, es la de calentamiento Ya el maten, lo maten Casi lo mato Yo me metí ¿Eh? No, se escucha bien Este, casi lo mato Pero Ay, súbela Se escucha muy bajo Este, chale Hola, 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 hola No, es que esto se escucha Un poco alto, hola, 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 hola Ahí está Chale, a ver, ¿cuáles fueron nuestras fallas? A Itana sin querer se le puso Una cosa para bailar La ruedita esa para bailar Y yo, pues yo no tenía Si hubiera, les aseguro que hubiera tenido mi escudo Me lo reviento Segurísimo, ¿eh? Este, a ver, déjame acomodar esto Al ranchito Esto, esto es lo que conocemos como el ranchito Eso que está allá Sí, salté lejos Es que me confundí Ay A Itana Ahora sí nos falló Tienes que ser un poco más agresiva Ajá No, pero es Ah, no, a ese vato yo lo maté Otro me llegó No, sí, pero necesito que me ayudes, mija Ah, te estabas curando, ¿verdad? Sí, en cuanto te cures Pum, de inmediato sales Y entre los dos lo matamos Sí, porque Ahí, pues obviamente oyen los balazos Y muchos más se acercan a ver qué onda No, a tratar de De matar a los que estén tocados O de hacer un montón Ya sabes cómo son aquí Pero mira, estuvimos Muy cerca Esta, la que sigue, ya tiene que ser la buena Esta tiene que ser la buena Ay ¿Cuál? No teníamos cura Ese fue un problemón Pero es que no había No había mini escudos Ah, ni medios escudos, eh No, ni minis, ni medios, ni nada Puras toronjas Miren, ahora no hay No hay No hay este Cofre Ahí no había ni un cofre Pero ahora sí jugué Jugué medio chido Esta ya tengo escopeta Tengo salpicones No encontramos ni un medio escudo, ¿verdad? Yo nada más encontré Los salpiconcillos Un mini nada más, ¿verdad? No había mini escudos Amigos, ¿qué pasó? Fortnite ya nos está quitando todo Ahorita, ahorita Sí, porque no he encontrado Yo tengo este Salpicones, eh Hay que llevar mini escudos Si yo hubiera agarrado unos mini escudos Le aguanto un tiro más Y lo mato, seguro Porque sí le pegué varios buenos Me lleva la chintrola No hay No hay, no hay, Aitana No hay No hay cajas Me fijaron con objetivo Cuídame Voy, voy, voy No hay No hay cajas ¿Qué chintrolo? No hay Aquí no No hay agarrado nada de cofres Aquí afuera no había Aquí hay uno Encontré un cofre Genial Y este cofre traía ¿Tienes ya escopeta? Tengo esto ¿Los minis me mandaste entonces? Ah, ya los veo ¿Están juntos? Nada más veo uno Otro no lo veo Pero uno sí Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya, aquí estoy ¿Qué más traes? Necesitamos más mini escudos Más mini escudos Porque no hay No, no, no nos puede pasar lo mismo Ahorita traigo dos salpicones Pero ¿Alguien? ¿Alguien? Oh, shit Me asustaste Vamos a recoger lechugas ¿O ya recogiste tus lechugas? Hay manzanas Pero mejor las lechugas Las manzanas son jodidas Pero tú estás en donde hay más lechugas Si vas a alcanzar 15 fácil 14 Ahí está Yo necesito un fusil Si lo ves me avisas Ajá Pero no era una AK No Era una M16 M16 Vale Ah, ya, ya la vi Sí, la voy a agarrar Porque No me confío De la pura escopeta No, vente Vamos al tomato Ah Tiros, tiros, tiros Mejor Vente, vente, vente Hay que Hay que verlos ¿Te están disparando? Ya los veo Uy, güey Creo que son bots No No creo que sean reales Porque O sí son Sí son aguas No Ya uno Ya está A los dos les quité el escudo Pero no tiré a nadie ¿A ver, ¿es o tirado? Uno Ah, no Yo no tiré a nadie Ten cuidado Recoge, recoge, recoge Recoge No, recógelo todo Todo, todo, todo Todas tus cosas Tus balas Tu oro ¿No quieres oro? No El que los mata Se los queda No, yo no tiré a nadie Es que yo no tiré a nadie Oye ¿Tienes botiquines? ¿Lechugas? ¿Quieres llevar botín? Uno solo O prefieres lechugas Yo traigo dos mini escudos Dos salpicones Y lechugas Tres mini escudos Tengo nada más Vámonos a la zona Si eran reales, ¿verdad? Pero estaban chairos Eran derechairos Sí ¡Ah! Me alcanzó No gastes tus lechugas Se voy a lanzar O si las gastamos, ¿verdad? Mejor Pero llegando a la zona Porque El salpicón Recupera escudos Y todo Dos Sí Sí Voy, voy Ahorita lo recojo Ahí está Ya vamos a salir Y ya salimos A ver Ahora sí Hay que tragar lechugones Yo me comí cinco Creo que ya con eso me da No me faltó una No, me comí cuatro Con cinco lechugas Recuperas Yo con cinco Recuperé Ah, pero porque tú No habías estado en la zona Tanto tiempo Mira aquí hay unas balas de escopeta Vale Aquí hay salpicones Yo los llevo Ahí está Agarra tú todo lo demás Déjame balas nada más ¿Vas a llevar los medios? Tómatelo, tómatelo Hay que irnos con estos diamantes Pero primero hay que picar Para tener piedra Ya, ya tengo Suficiente De esto Voy a comer unos cristalitos Vámonos Se me laguea un poco A mí también de repente Se me laguea Se me acabó ¿Te sonaron pasos? Aquí hay una lancha Ay, no Me bajé Por accidente Ah, ¿te bajó? A mí me bajó también Pensé que yo me había bajado solo Vas, vas, vas Dale Nos bajó la lancha ¿Qué pedo con Fortnite? Oye, no hay luz Baja ya Baja, baja, baja Nos disparan detrás Alguien nos disparó Vente Aquí tengo más minis Aquí tengo más minis Ahora sí 64 Es real, ¿verdad? Agua, se está snipeando No lo veo yo todavía Aventó bomba Aventó bomba Aventó bomba N16 Tírale No lo veo yo Sí, ya, ya lo veo Vamos a tirar 31 Ay, güey Son varios Son varios Vente Pero ¿Sabes quiénes son? Son los que ¡Uy! Lo contrataron para matarme Tirado ¿Dónde se metió? Son otros, ¿verdad? Ay, chingados Me están dando por todos lados Tirado Oye, ¿qué onda? Sí Muerto Sí voy Es que creo que hay más Hay otro Oye, venían Venían dos dúos ¿Dónde está? Ahí está Muertos Hijos de perra Ténganla todos ¿Dónde estás? Voy Oye, ¿viste? Venían juntos Los malditos Yo te despierto ¿Dónde hay más cosas? No agarré nada Aquí hay Aquí hay Sí, pero está bajando un poco A ver No hay No hay camionetas No sabes, ¿verdad? Sí En arenas ardientes ¿Se va a cubrir con la zona? Ok Déjame ponerme a salvo Malditos Venían juntos Los perros Asquerosos Tramposísimos De mierda Ahí está Ahí está Shit Sí, están bien en la zona Pero ahorita que se achique Híjole Cinco quedamos Cinco Aitana Cuatro Cuatro Ahorita que te reviva Vamos a quedar cinco otra vez Tengo que ver Bien todo Porque Me pueden llegar De cualquier lado Ahí está Es de este lado Sí Sí Sí, porque Va a ser ventaja No ¿Por la orilla? Shit Voy por la orillita Ahí está 100 metros Ahí está 100 metritos 100 metritos 90 metros Shit 60 metros No sé dónde están estos perros No veo a nadie Te dejo balas Te dejo Dos minis Te dejo La escopeta Vente Baja Baja Ahí están Vente Tienes todo Ya se están agarrando Por allá Déjalos que se den Ya Creo que ya mataron A uno Sí Mataron a uno Este es el último Que nos queda No Cinco Ah sí Agua Tirado uno Tiré a uno Casi tiro al otro Ve por él Ve por él Yo te estoy haciendo soporte No te confíes Están en el agua Aguas Aguas Ya murió uno Cúrate Itana Ya viene para abajo 24 24 Oh shit No ¿Cómo chingados? Cállate No mames Pinche Itana Cállate No grites Vas a despertar A los vecinos No Mames Chócalate No vi No Nada más vi Me salió que ya habíamos ganado Puta madre No 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 Mames No Y tenías nada Estabas al toque Casi te matan No mames Buenísima Amigas y amigos Esta era la nuestra Esta era la nuestra No Mames No mames Que gritote Ay Itana No grites tan cabrón Son las 4 de la mañana Parecieron que echaron un chiflador Se puso a lutearme Ay que imbécil A ver pero vente a platicar acá No quieres ahorita Bueno Es que dice Itana Que el vato este Se puso a lutear Le voy a dar listo Estoy todavía no me recupero Del sustazo No mames Estuvo bien cabrón Un tiro y te mataba Literal No mames Tenía escudo Pero cuando se mató Pues me sentí Como que me quitaron Al fuerte Y dije Me quedé así Y también lo vivo 24 escudos Luego otros Imagínate si no te revivo Y luego otros 12 de vida Y luego le doy No mames Te rifaste Te rifaste Oh amigas y amigos Que les pareció Buena partida Gracias el new game El new game Dice Jaja Tenía audífonos Agarraste El new game Con audífonos Chintrola No si Pues si Yo también Estaba así Cuando me mataron Dije No mames Pero sabes Por qué no quise Hacer berrinche Porque dije Si hago berrinche Voy a espantar A Itana Y se va a rifar Menos Todo No pero es que Nos estábamos Dándonos No sé Me salió De la nada No sé De dónde salió Para dónde Se escucha el juego Sin conexión Dice esta mierda Pero no sé De conexión Verdad Ok ¿Para dónde Ranchito? Vamos Ay qué mierda Esa era la nuestra Sí Ahorita esta que viene También nos Tenemos que rifar Igual Ahora sí Ahora sí Se vio más Más cerrado El equipo Oh my god No Ten cuidado Con esos Sí grita Pero no tan No tan machín Sonó como chiflador Y luego Fue un grito Bien largo Ya sé No pues es que Estuvo cabrón A ese vato ¿Sabes por qué Se detuvo a lootearme El idiota? Porque le di varios Y ya estaba tocadón Dijo No Ahorita Me curo rápido Y así como Él me salió Tú le saliste Él me salió De la nada Literal Bueno no literal Pero No dije Ah chinga ¿De dónde cayó Este vato? ¿Escopeta Ya tienes? Pero yo estaba Cubierto ¿Y no tenías Nada para curarte? Sí Pero en ese momento Me disparó Me disparó Y me quedé Este Yo estaba Arruzando No me acuerdo Porque Estaba 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 Ahí Porque Pues Voy a bajar La música Si Ajá Mi Júrate Júrate Señor Pero Como Me ¿No? ¿Que Lo Estamos como ¿Que Hago? Ah, te fijaron con objetivo No manches, de un tiro lo mataste ¿Cuántos le diste? ¿Cuatro tiros? ¿Y el vato no se movió? ¿Están en una esquina? ¿Le saliste? No mames, yo no, te lo juro Dije, a ver, pues a ver qué pasa Pero cuando ya vi que tenías nada De vida dije, no, este güey la va a matar Ya tienes escopeta Vale Sí, es que estuvo muy loco ¿Tienes botiquín o algo que vas a llevar? Ay, mira aquí hay Un mini Vale No vas a llevar el subfusil Azul De escopeta dices que ya tienes, ¿verdad? Balas Vale Yo no encontré mucho en esa casa Estoy teniendo la mala suerte Pues quítate las ligas Es que Fue al dentista Aitana Y le pusieron unas ligas En los Otras ligas más En los brackets Y dice que le duelen los dientes ¿Vas a llevar este lechugas? ¿O algo así? ¿Lechuga fría? Si ves otro mini Me avisas, ¿no? O unos Unos mangos No, no es cierto Unos este Honguitos Ya me aventé unos 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 salpicones ¿Por qué? ¿Por hongos? Yo voy a llevar Mira Las lechugas me hicieron el paro Cuando me rifé contra los dos dúos También los La Este Los salpicones me hicieron el parote Ya estoy full Agárralo Sí Agarra lo que vas Llegas a Lo que quieras Chingados Yo no encuentro a la granjita ¿Ya recogiste lechugas? No Yo voy a llevar lechugas 15 Lechugas frías La verdad Está un poco ¿Por qué? No sé No sé Como acá La verdad 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 Lo que quieras Lo que quieras No sé Que te acomode más Ahí están ya Para que las coseches ¿Qué estás looteando? ¿La casa de piedra? El tomato todavía no ¿Verdad? No ma Ahora sí me rifé Tú obvia Ya sé que ya Tú te rifaste La última kill Y todo Pero yo Cuando me llegaron Los cuatro Hubieras visto ¿Cómo te mataron? No vi Fue en la misma Sí Me llegó Una escuadra Básicamente Porque eran Dos dúos Juntos Ajá No se estaban Atacando entre ellos Hasta yo dije Ya con este Mato a los dos Pero no Era otro Oye Este ¿Tienes tu fusil? Sí ¿Cuántas balas tienes? Ah Viene un carro Viene un carro Vienen por mí Sí voy a necesitar ayuda Porque vienen los dos Tienes tu fusilas ¡CHINGA LA MADRE! es que no tenía este, bala no sé, y me llegaron los dos y ya no supe que hacer no, los dos me llegaron juntos los dos no están ajá, desde el principio uno me llegó por un lado, otro por otro bueno, no pasa nada, hay que lootear más rápido más rápido ¿qué? ¿de pegar? ¡CHALEN! ahora sí, vamos, vamos, vamos tenemos que rifar varias no cabe duda que mi favorita es la táctica sí, pero sí está un poco más complicada sí voy a usar ya la táctica y hay que ir con vatos que la mejoran y no tenía no tenía casi balas de pistola de bombeo sí ahí está a ver, a ver, voy a leer unos comentarios a ver, voy a leer unos comentarios mientras este ¿qué pasó? se olvidó que está en directo a veces se me olvida no está leyendo el chat aquí estoy mis amigos pero ya está empezando oh my god borren todo no menos con miedo sí, creo que unos vatos iban a caer en la montaña por qué, cómo llegaron tan rápido hay dos que van a caer no sé si en la montaña en la montaña sí, cayeron dos en la montaña a ver, vamos a probar mis gotes de sniper espérame ¿te leaste a picasos? hijo de la chica hay unos en el campamento chico yo aquí arriba de la montaña hasta mero arriba pero solo tengo un sniper tiré a uno tiré a uno si quieres oh me dispara su amigo el azulito no sé cómo subió ahí ahí está chingado no, no son ah no, sí, ya se murieron los dos ya no, ya, ya ya está iban a caer en la punta y se fueron hasta abajo quién sabe por qué no, yo creo porque hay más loot abajo con un Tony Stark capicasas sí ¿le cayó de rodillas o sí cayó? no, cayó de rodillas oh my god ya habían looteado aquí me lootearon oye, no tenían armas buenas amigos por favor uno traía un sniper a mí me salió un sniper morado fue con lo que les les di sí 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 voy ¿qué es? ah, bien ¿tú ya tienes? ya este ¿qué? ¿tienes minis? ¿qué vas a llevar? ahorita ahorita que lleva quien va voy a echar todo para allá para desocupar un poco de espacio porque yo no tenía escopeta superpoderes superpoderes no sé a mí me llegaron güeyes con superpoderes sí viste, ¿no? hace rato oh, me salió un Scar este morada ya no ya no necesito el otro ahorita la merienda es tu parte favorita del día ¿por qué? pan tengo cuatro salpicones yo creo que yo voy a llevar salpicones y botiquines ¿tú qué vas a llevar? ok si ves una escopeta verde me avisas el muñeco de nieve te mejora tus armas aquí hay algo para mí no, ¿verdad? si ves botiquines me los avientas ¿quieres llevar botiquines? toma yo ya estoy full ahí te lanzo el botiquín voy con el muñeco de nieve a ver si me quiere mejorar ah, no ya sé quién sí meausculos ¿chirrimiausculos? a ver brother ay no este me vende un lanzador de hielo ¿ya agarraste el el DC? ya ¿llevas este el medio escudo te lo llevaste? no ¿dónde está? ahí lo marqué atrás ¿hasta atrás? allá donde vas no hay gente ¿no está luceado? este medio está por el helipuerto ah, ya lo tengo ¿te encontraste cosas chidas? ya tengo Scar sniper morado tengo yo también sí fue con el que maté a los dos vatos esos ¿en serio? no eso sí está bueno escopeta verde sí la necesito ahí hay un carro para ir ¿dónde está la escopeta? no tengo 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 7200 200 ¿tú? sí este ¿quieres un pimiento? vale este ¿ya traes los tres botiquines? vale ¿estamos al centro o medio? medio yo llevo medios y salpicones si encuentras dos salpicones me avisas están adentro ¿verdad? ahí está el cosito ahí está el miau a ver miaus culo necesito unos paros necesito que a lo mejor es esta esta y luego que a lo mejor es esta esta y luego que a lo mejor es esta esta gracias ya te copio te voy a hablar como niño menso no pues eso de hacerle así gracias eso te lo copié a ti tomes te sale abre ahí viene un carro viene un carro ¿dónde está? aquí ¿dónde estamos? ¿lista? ya casi tiro a uno ahí va ¡pum! pendejos brotaron si ya lo vi muerto ¿más? oí que algo explotó acá luteatelos luteatelos saitana luteatelos rápido soy un soy un streamer profesional no sé como quien estoy hablando pero estoy hablando ¿no te quemaste? ¿qué es? oh my god es como la mía pero gratis chale yo no lo hubiera mejorado mi amiga oh my god esto si no sé si yo les di ¿ya agarraste la murada? no lo que para ti es gratis a mi me costó no tanto tengo todavía bastante menos de mil con menos de mil la mejoré a murada tiros tiros acá derecho acá derecho en 300 y cacho 344 tú hiciste una y yo una no uno estaba tirado o yo los bajé a los dos ah se bajó cuando exploté el carro no si le di varios como dos 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 de 33 pero aquí están aquí están aquí derechito hacia donde yo voy míralo míralo es uno si es real lleva pimiento o hack está acá mira acá acá derecho si lo ves verdad está en 316 más o menos fíjate que no venga nadie por atrás porque ahí está disparándole a alguien más pero es real porque trae pimiento ya está disparándole a alguien aguas por aquí anda no sé si vino a la camioneta está está allá chingadas si si 110 a 1 110 a 1 casi muerto casi muerto casi muerto está en blanco sí ahí te va uno te está rusheando tirado 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 muerto ¿tienes minis tómale no yo aquí tengo encontré dos ah no encontré uno sí encontré varios ya estoy full oh oh vámonos vámonos sí lootealo lootealo bueno ahorita te doy de lo que hay aquí de las bondades de este loot y tú me das de ese loot y ya nos looteamos tienes botiquín ¿verdad? bien uy recuperé mis armas así todo me están viendo me están viendo ¿qué hago? oh ya sé me voy a ir de conejo no no es cierto ¿qué? ¿les hice trampa? ¿soy hacker? malditos malditos ¿qué me ven? malditos es hacker me dio todas van a decir no no te di todas mi amiguito no mi dulce amigo del alma no te di todas solo te di algunas sí vente pero vente a la zona primero vente aquí mira hay que curarnos este ahora sí dame algo dame algo por favor este yo te doy mientras comete esos escudillos recuperate recuperate yo me recupero los dos nos recuperamos y luego nos bailamos a los siete que quedan ya estás full ¿verdad? ahí estamos traes ah sí ah sí cierto se me olvidaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? cámate por favor recarga todas tus armas ¿ya? ¿lista? hay que salir por aquí mira para que no nos vean editar están sorprendidos los vatos esos ah sí le están tirando a alguien que está como arriba no sé si ves no sé dónde está hasta arriba sí hasta arriba están peleando vamos ¡ay! tiré a uno tiré a uno vamos a jugar al tiro al blanco no le di chingado ¿viste? lo hice mierda le tiré nomás por joder vamos rápido rápido Daitana vamos a la zona porque quedamos cuatro ya no les tires ya no les tires son ellos y nosotros sí ellos y nosotros un güey está tirado o estaba ahorita ya lo debe de estar levantando pero les vamos a llegar por aquí y los vamos a sorprender aquí están por aquí deben de estar no por aquí deben de estar Daitana tú les tiras de un lado y yo del otro tú no tú no tú no ahí están ahí están sí están ahí los veo tírales tírales empanízalos empanízalos sigue tirando sigue tirando voy vas voy vas ¿dónde van? sí sí tírales tírales 27 focas aplaudidoras baila 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 como foca aplaudidora uy alcancé a bailar buenísima buenísima wow 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 como focas aplaudidoras a ver a la de tres focas aplaudidoras una dos tres oh my god oh my god les dije amigas y amigos les dije se los dije en ningún otro lado me van a ver bailar todo listo mi Aitana ahí te va estoy así mira no no es cierto estos no estuvo tan cabrones ¿sabes por qué no estuvieron cabrones? por el vato al que tiré del sniper ay se tiró se tiró al piso focas dice reaper beso otra vez este vato ya lo hiciste ahí viene Aitana va a salir en cámara ya no ¿a cuántos mataron los chamos los chamas? no sé brother viva Nimrod Moloch viva Moloch bueno es que Moloch es un ser malo viva Hernández mi hermano un abrazo Paco wow buen disparo ¿viste Paco? ¿viste eso? bueno yo estoy atontado yo estoy atontado ya 547 a ver que me dieron una lanza un uh ah me dieron una cola de sirena para mi moana un escudo de medusa es medusa en realidad no amigas y amigos amigas y amigos amigas y amigos se fue se fue ya no no estamos pensando claro estoy tirando a lo loco este Aitana ya también se siente medio cansada entonces creo que este es el fin Nim enseña las skins claro que si mi hermano vamos a enseñar las skins las alas son es que como te digo a ver déjame ir a casillero las alas se llaman son unas alas que se llaman espada aérea a ver les muestro mis skins tenemos a el Mandalorian tenemos de este lado Deadpool pero tengo sus otros estilos ese no me gusta mucho tengo este no pero con capucha si no se ve no no lo quiero bueno está Deadpool tengo también a la caballera obscura tengo al caballero última por supuesto a mi amada a mi amada este catalizadora eh sentinela el futbolista este que luego no es futbolista y luego si el científico eh Fusion híbrido con todas sus skins igual lujo lujo legendario lujo lujo se llama what the fuck tengo a Maya miren versión táctica también está Midas color meados el pirata pinche piratín como se llama como se llama no no quiero al pirata a ver quiero a mi amada a mi amada catalizadora el pirata se llama parche negro rocks ruina está horrible se ve flaquísimo ah esta si me gusta mucho que es este bueno esta con sus todos sus trajes de singularidad sorana vendetta ray aquaman doctor doom este vato grud este jennifer walters que es esta she hulk no mystic storm thor tony stark wolverine banana 1 banana 2 bola 8 este ah esta también me gusta brasas brutus este cameo versus chick cascabel la catrina esta también es de mis favoritas la catrina chispas supremas este vato que me lo acaban de dar hace unos unos ratos está bien chido este demi esta también me gustaba mucho pero luego le descubrí cosas en la cara no si si me gusta todavía tenemos a jonesy buceador jonesy del bunker mirenlo todo wey jules 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 esta también me encanta su carita preciosa miren nada más preciosa esta esta morra este kit jaja versión de luz yo la saqué de esa versión what the fuck llave maestra luz negra ahí está este hot cakes man cake se llama el hot cake maybe o may que es la es una como medusa no esta esta me gusta mucho su aspecto rudo sus pinches chichotas no no es cierto miausculus miausculus este neotécnica también también está chida tenemos a océano esta también me gusta mucho su cara me gusta pero no tanto pero es océano riz señor x siona esta también como me encanta como amo a esta la amo te amo como estás te amo no pero si me encanta me encanta como todo su aspecto todo su aspecto me encanta mucho pero no me gusta para usarla este el señor black black man el navideño loco el pinito tina este también no manches yo sería infiel si viviera en el mundo de fornite andaría con todas esas con todas esas morras vega con vega no vega esta fea viajero eterno esta como se llama no me acuerdo esta su nombre willow ah willow shit yonder blandito cura versus toxina esta como me encanta también aitana usaba mucho a esta esta super super cool esta no me no esta si toxina esta como me choca su cara de labios operados nariz operada pómulos operados esta no me gustó para nada pero pues fue de regalo pues me la quedo el solid snake el mamut pinche mamut se hace bien chistoso tenemos también a magnate malvado el señor apple que te pasa apple eres una mierda apple este no no es cierto es el magnate malvado esta que no me gusta su cara de miren esa cara no me gusta no me gusta tu cara amiga no andaría contigo contigo si cristal en especial cuando saca la lengua y hace viscos me encanta nunca lo hace de verdad y tengo aitana fanpan miren este es aitana se parece mucho no se no se porque a veces se me figura digo este no como crees aitana la que te he dicho que se parece a ti es no te hagas sonsa la básica y esos son es básica es una skin básica una ah no ahorita llegará esa este es este es aitana tengo aitana fanpan en versión este normal cristal y bueno pues esos son los que tengo miren este es aitana en versión disco no pero esta no me gusta la verdad esta no se parece aitana ahí está también como me encanta su face miren esa cara ojos de serpiente maldita maldita esta es mi favorita catalizadora en especial por su máscara y esas son mis skins es exclusiva no si no no puede ser bueno amigos ahorita chicos las las solicitudes ya miren tengo ojos de topo sacado al sol les agradezco a todas y a todos bien sacrificado si brother me hubieran llevado yo dije no no me lleven por favor dos extranjeras no me lleven este nim cuando un creativo entre suscriptores creativo es que no me gusta mucho el creativo pero si vamos vamos a planearlo este si no hubiera estado Itana yo no ya no veríamos a nim aquí no me verían en otras páginas no no es cierto este amigas y amigos amigas y amigos les agradecemos mucho 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 habernos acompañado ya es hora de dormir lo bueno que ya está amaneciendo mi querida Itana no te voy a acompañar porque me voy a quedar a dormir ya este ahí si se hace el el indignado cuando si quería el perro pues si quería que me llevaran pero no en ese momento porque tenía que grabar unos videos dije no 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 Itana siempre se va rápido de sus en vivos o los cancela pero no pues es que es otra cosa brother son cosas diferentes vamos a minimizar esto ah no vamos a cerrarlo sorry ya me voy ahí está voy a cerrar ya ahí está cerrado vamos a revisar aquí la página no hubo actividad de usuarios muchas gracias a todos los que hicieron donativo esta noche mis queridos amigos player alien regresa más 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 veces más tiempo este les agradezco mucho 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 habernos acompañado este pues si vamos a empezar a regresar diferentes modos de juego con suscriptores en en pubg que diga en en call of duty call of duty que se armaba bien chido voy a borrar a todos los que no juegan regularmente que siempre están desconectados y voy a volver a aceptar a otros que siempre quieran jugar esas batallas y pues se va a poner bien machín les agradezco haberme acompañado esta noche les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente día descansen los que todavía van a dormir y nos estamos viendo el día al ratito tal vez para jugar otro rato no para que se ponga bueno les mando un fuerte abrazo chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo